Buenos días a todos y todas. Estamos contentos porque comenzamos un nuevo viaje en el teletrabajo estructural luego de más de dos años en que hemos aprendido una nueva forma de operar. Para esto quiero invitarlos a ver el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Se quedan en Santiago o se van? Yo voy a hacer un viaje y tengo un campeonato de pádel, así que voy a hacer deporte. Muy bien. Bueno, Andrés, esta es la primera vez precisamente que estamos con toda la gente de Casa Matriz reunido. Desde que tú asumiste y desde que Mari Carmen también asumió. Y en un rato más vamos a tener los resultados del negocio desde enero a septiembre. Y quería ver si nos podías adelantar algo. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que este es un año difícil, complejo, no solamente por las cosas que están pasando al interior de Codelco, sino que también todo el entorno sobre el cual se desarrolla la compañía. Yo creo que todos lo hemos vivido, en fin. Pero particularmente para Codelco ha sido un año en que se han materializado varios riesgos que teníamos presentes. Entre otras cosas, la dificultad que hemos tenido en el avance de algunos de los proyectos estructurales. Y por otro lado, en lo que es continuidad operacional de varias de las faenas. Pero, por cierto, esto nos alienta a seguir trabajando de mejor forma. Y tener una visión no solamente de corto plazo, sino de largo plazo respecto de los problemas que tenemos que resolver. Sin duda, uno de ellos, y que para mí es muy, muy, muy importante, y aprovecho acá de comentarlo, en temas de seguridad. Hemos tenido 12 accidentes fatales durante este año. Y creo que eso tiene que ser nuestra prioridad en nuestro accionar. Así que ya empezamos a propósito ahí con iniciar visitas a terreno. Tanto que habíamos hecho estas reflexiones por teletrabajo, en fin, a distancia. Ya empezamos a hacerlo en forma presencial. Pero, bueno, hay otros temas, temas de proyectos estructurales, temas que tienen que ver con la fundición refinería, temas de competitividad, en fin. Temas de sustentabilidad, por cierto. Temas de trabajo con las personas, temas de innovación. Entonces, tenemos muchos desafíos. Yo creo que esa es la oportunidad nuevamente de reconectarnos, porque estos problemas no son fáciles de resolver. Y no son de áreas, sino que son de un equipo completo y que necesita conectarse. Y yo creo que es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Cómo volver a reencontrarnos, cómo hacer que trabajemos estos desafíos, pero que finalmente se nos haga más fácil. Y que esto no sea de una área u otra, sino que sea un problema común al cual nosotros vamos a enfrentar. Gracias, Andrés. Y precisamente sobre eso, y llevando ya la conversación a lo que nos convoca, que tiene que ver con el teletrabajo y este nuevo inicio que tendrá a partir del 2023, quiero saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo de instaurar y ya establecer de manera estructural el teletrabajo. Bueno, yo creo que lo que todos sabemos, el teletrabajo efectivamente es una forma de trabajar que hemos ido adoptando a propósito de la pandemia y de lo que nos ha sucedido en los últimos dos, dos años y medio. Y que yo creo que ya todos conocemos cómo funciona, tanto de las cosas positivas como las cosas complejas. Y lo que pretendemos ahora, dado que el ambiente a propósito del COVID ha ido cambiando, hay un escenario distinto en donde ya tenemos menos restricciones, en donde estamos más seguros, en donde estamos todos vacunados, la verdad que nos alienta a definir ya la forma en que vamos a trabajar. Eso se suma, cierto, también a cambios que hemos hecho dentro de la corporación. Y una de ellas, más estructural, tiene que ver con el cambio o el proyecto del nuevo edificio, que va a significar una forma distinta de trabajar. Eso lo vamos a proyectar, probablemente lo vamos a comentar más adelante, cuándo va a ocurrir. Pero la idea es no volver atrás. O sea, esto llegó para instalarse, no pretendemos volver a lo que había hace dos o dos años y medio atrás. El edificio va a cambiar, pero lo fundamental es la forma en que vamos a trabajar. Y una de ellas es el teletrabajo, que lo hemos vivido. Como decía, tiene beneficios de poder hacer muchas cosas en distintos lugares, con mayor flexibilidad, con mayor compatibilización entre los problemas personales o calidad de vida con el trabajo. Pero también tenemos que volver a reunirnos, porque la verdad es que al final, esto de trabajar a distancia también genera aislamiento y falta de conexión. Yo creo que eso es lo que tenemos que resolver, con herramientas nuevas, con edificios nuevos, pero también con una actitud nueva que esperamos, cierto, podamos desarrollar y estructurar de buena forma de aquí en adelante, de manera de tener claridad de cómo nos vamos a abordar. Esto va a ser híbrido, no va a ser ni todo teletrabajo, ni todo presencial, sino que va a buscar la forma que nos permita sacarle la mejor productividad de ambos mundos. El mundo antiguo con el mundo moderno, de manera tal de combinar y hacer que esto nos sirva para enfrentar nuestros nuevos desafíos. Gracias, Andrés. Y sobre lo que habla Andrés, Mari Carmen, ¿cómo influye esto también en la marca empleadora? ¿En cómo queremos que nos vea antes de afuera? Sí. A ver, yo creo que eso hoy día es fundamental. Nosotros como Coelco tenemos que asegurar una marca, una oferta empleadora que sea atractiva. Y eso no solo atractiva en términos de la industria, sino que también en el mercado, y con lo que tú decías, Andrés, de todo lo que estamos viviendo, los cambios, los desafíos, la exigencia, las nuevas generaciones, ¿cierto? Y en ese sentido te diría que hay dos factores importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con flexibilidad. El teletrabajo lo que nos permite efectivamente es equilibrar entre la vía personal y la vía laboral, y eso nos muestra también como una organización que va en esa línea. Y por otro lado también este teletrabajo en su modalidad híbrida nos muestra como una organización en términos culturales de lo que estamos buscando, de la flexibilidad, también la colaboración, de ser una organización más ágil, que tenga espacios de co-creación. Y en esa línea también nos muestra en términos de qué es lo que queremos ser, y eso nos permite ser más atractivo a quienes queremos capturar, que se integren con nosotros, pero también a quienes hoy día están con nosotros y queremos que se sigan comprometiendo y se sigan colocando la camiseta. Hay un dato que es bien interesante. Nosotros hemos ya hecho algunas publicaciones de cargo donde se indica este teletrabajo modalidad híbrida, y de las personas que han ingresado, más del 70% nos han dicho que este fue un factor importante para la toma de decisión. Entonces, eso también nos da cuenta que vamos en la línea correcta, nos estamos adelantando, y de esta forma vamos a poder atraer el mejor talento y también seguir comprometiendo a nuestro talento actual. Gracias, Mari Carmen. Y Andrés, en este sentido, ¿qué se necesita para impulsar este teletrabajo estructural a partir del próximo año? Bueno, lo primero necesitamos habilitar instalaciones físicas que nos permitan desarrollar este teletrabajo. Por otro, también necesitamos las herramientas comunicacionales desde el punto de vista de red, etcétera, etcétera, que eso ya de alguna manera lo hemos practicado. Yo siempre me imaginaba que si esto lo hubiéramos planificado a propósito de que no hubiéramos tenido la pandemia, no hubiera costado muchísimo. Un poquito más. Y hoy día, la verdad es que ya es como una cosa común, ¿no? O sea, cualquiera dice, bueno, vamos por Teams o presencial, en fin, eso ya está funcionando adecuadamente. Pero básicamente, en mi opinión, lo que se requiere también es voluntad y compromiso, ¿no? Responsabilidad. Porque si bien esto nos ayuda, lo que necesitamos es adecuarla fuertemente a la forma de trabajar de cada una de las personas, ¿no? Y eso necesitamos ponernos de acuerdo, porque yo creo que a lo mejor tenemos visiones distintas de esto de trabajar a distancia. Significa que yo me comprometo en el momento en que me conecto. Pero la verdad, esto significa cierto compromiso con el objetivo que andamos buscando, finalmente. ¿Cómo lo hagamos? La verdad es que es un tema que hoy día tenemos mayor flexibilidad. Antes uno tenía que venir a la oficina y estar todo el día acá y, en fin, cumplías los horarios. Pero la verdad es que lo que necesitamos, en realidad, es compenetrarse con el desafío que tiene hoy día Codelco y utilizar estas herramientas, que el teletrabajo es una de ellas, para compatibilizar cosas que tienen que ver con el objetivo del trabajo, pero también con el bienestar social o familiar o personal para que esto sea armonioso. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que impulsar. Y en ese aspecto, Maricarmen, recién nos ha hablado un poquito como de la marca empleadora, pero también conocer bien cuáles son los beneficios que tiene este sistema, esta modalidad híbrida. Sí, a ver, la modalidad híbrida, como un poco también lo decía André, lo que busca es tener lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? O sea, que por un lado podamos seguir teniendo la flexibilidad de poder estar, ¿cierto?, dentro de nuestro territorio nacional, ejerciendo, ¿cierto?, el teletrabajo, pero también que tengamos la posibilidad de reencontrarnos con nuestros equipos. Es más, a mí me pasa, al menos, que de repente me encuentro con personas acá que no conozco físicamente, que lo encuentro más alto, más chico, es como un encuentro así, sorpresa, y que hasta ahora hemos interactuado solo por las cámaras. Entonces, también es cómo nos volvemos a encontrar, a reconocernos, a retomar esto del sentido de pertenencia, que es muy fuerte en CODELCO también. Entonces, la idea es combinar lo mejor de estos dos mundos y que lo que busca finalmente es aportar al bienestar de nuestros trabajadores, pero también a la productividad, es decir, a los desafíos que tenemos de negocio. Y ahí quizás contarles también otros antecedentes en el ITC, ¿cierto?, que vamos aplicando año a año y que este año también hicimos dos barómetros. Si bien nuestros indicadores en casa matriz de bienestar, satisfacción, son favorables, también había muchos comentarios de nuestros trabajadores que nos decían, ¿sabes qué?, yo también le veo valor a estar en la oficina. Me gustaría volver en una modalidad híbrida, pero me gustaría estar allá. Y lo otro que finalmente esta modalidad también nos va a permitir volver a tener espacios más de co-construcción, probablemente mucho más amplio en términos de fronteras o áreas. Y eso creo que también en el momento en que estamos organizacional, se hace mucho más necesario. Hoy día, y tú lo decías, André, tenemos que colocar al centro a nuestras personas, pero también el sentido de urgencia del negocio. Y en ese sentido tenemos que ver dónde está la mayor agregación de valor, desde el bienestar, pero también desde los resultados. Super, gracias. Y bueno, hablando de los beneficios, de volver a vernos, ahí Daniel, Mari Carmen, André, yo quería hacerles preguntas más bien que tienen que ver con el bar. También, ¿qué nos parece este nuevo edificio mientras esperamos el otro? Daniel también nos va a adelantar en un rato más. ¿Qué pasa con casa matriz oficial? Pero contarnos un poquito cómo han disfrutado este barrio, si tienen algún dato que nos puedan dar. Bueno, a ver, estamos en el centro, estamos cerca del edificio corporativo. Yo creo que la gracia es que estamos aquí al lado del metro, digamos. O sea, tenemos que caminar nada, ¿no? Y por lo tanto, bueno, los que usamos el metro, en general nos ha facilitado mucho esa pega. ¿Tú te vienes en metro? Regularmente, a veces uso el auto institucional, pero me gusta mucho el metro porque me permite, bueno, conectarme un poquito con la ciudad, pero también caminar un poco, ¿no? Que es parte de lo que necesito, a propósito que estoy ahí con alguna lesión con mi pierna, en fin. Lo otro, bueno, también que el barrio aquí tiene varias comodidades desde el punto de vista de tener acceso a algunos servicios, que están aquí al lado. Y por otro lado, bueno, temas de alimentación también están aquí bastante cercanos, una variedad importante. Y por lo tanto, bueno, te permite también hacer ese microclima que uno necesita, más allá del trabajo, de poder compartir con los colegas, con los amigos, etc. Yo voy aquí a, bueno, a Italia Nisi. Ya, ya se le pasa. Ahí no encuentro regularmente con varios. A veces, cuando tengo menos tiempo, al Starbucks, me como ahí un sanguchito, un castaño, en fin. O a veces pido una ensalada, ¿no?, para comérmela en la oficina, pero hay de todo, digamos. Yo creo que eso es la gracia que uno puede alcanzar lo que uno requiere. Sí, sí. A mí me pasó que al principio, como mi tendencia fue volver al sector de huérfanos, como ir a almorzar allá, porque estamos cerca. Claro, estamos al lado. Y después, ahora ya he encontrado esos espacios. Hay también un lugar aquí en la esquina que es de comida casera. Ahí te voy a hacer una invitación prontamente. ¿Han almorzado juntos? Es un buen dato. ¿Han almorzado juntos? No, acá sí, pero afuera. Aquí sí, afuera no. Yo me comprometo a la comida casera. Pero invitación, ¿no? Sí. Yo primero, después. ¿Quién paga? Vamos a hacer, después, ¿quién paga? Oye, y así como Daniel, como André y como la Mari Carmen, estamos precisamente en contacto ahora con Javier Harris, que está fuera del edificio, que nos quiere dar algunos datos y recomendaciones del sector. Javier, buenos días. Hola Andrés, hola Mari Carmen, hola a todos y todas. Sí, estoy acá abajo, en el pasillo que se forma debajo del edificio. Y los quiero invitar a que vengan a conocer en este reencuentro que vamos a tener. Este es un barrio muy acogedor. Tenemos de todo. Tenemos supermercados, tenemos farmacias, tenemos Starbucks, tenemos restaurantes de todo tipo, peruano, coreano. Está el clásico, que es el Café Torres, donde, si ustedes no lo sabían, se inventó el barro Luco. Tenemos lugares para ir a comer, comer cosas ricas. Tenemos, además, a los que les gusta comprar, tenemos un mall chino cercano. Y, además, no perdemos la esencia de estar en el centro. Estamos muy cerca del metro. Uno sale a pasos del metro, si es que no se equivocan de la puerta. Y estamos tampoco tan lejos de donde estaban antes, de huérfano. Así que los invito para que nos reencontremos y disfrutemos este lugar, que es muy hermoso. Es un buen barrio, así que lo esperamos acá. Chao. Gracias, Javier, por tus datos. Y, bueno, ya conocemos precisamente los objetivos de este teletrabajo y también hemos hablado más distendidamente del barrio. Y ahora quiero que vayamos a lo concreto y que Daniel Mancilla, nuestro gerente corporativo de integración, nos cuente y nos revele los detalles reales de esta nueva modalidad. Por supuesto. Daniel, buenos días. Hola, buenos días a todos. La verdad, muy contento de estar acá. Yo les voy a contar un poco este viaje que vamos a hacer en estos dos años, que es muy importante. Vamos a partir por el proyecto de la remodelación que justamente nos hablaba Andrés, que vamos a tener una nueva casa del futuro con una forma distinta de trabajar, que va a estar listo a principios del año 24. Después vamos a tener esta transición que básicamente comienza hoy, en este hito tan importante que es justamente comunicarle a todos ustedes todo lo que viene. Vamos a tener este teletrabajo híbrido, donde vamos a estar presencial una semana al mes y otras tres semanas vamos a estar en forma remota. Y vamos a comenzar el 1 de enero en forma formal, por lo tanto, este va a ser un periodo de preparación. Vamos a tener dos lugares. Les voy a mostrar un poco nuestro mapa. Un poquito más adelante está solamente la BP, pero también tenemos la oficina de Teatino, que un poquito más adelante se las voy a mostrar. Pero no menor y más importante es quién está detrás de todo esto. Y es este equipo que está acá. Yo quería mencionarlo porque somos justamente un equipo multidisciplinario. Estamos invitados también por nuestros amigos de la BP. Está Bárbara Brunetti, la área de cultura, Camila Carrillo también. Pedro, que trabajó conmigo en la administración del centro corporativo. Mauricio Corá, que ha sido nuestro anfitrión en este tiempo que hemos estado acá. Felipe Alegría, muy importante, de protección industrial, que se va a preocupar justamente dando los tips para que nosotros nos preocupemos y tengamos la seguridad como un elemento importante en este sector. Yamal también de la parte de seguridad, que nos va a acompañar justamente con toda la parte ergonómica, nuestras brigadas de emergencia. Es muy importante atrevernos a hablar de seguridad, la coherencia y la seguridad aparte por casa. Así que tenemos que ser nosotros que reforcemos nuestra cultura de seguridad. Así que va a ser un hito importante. Cristian, que nos va a ayudar a la mejor conectividad, porque la vamos a necesitar. Luis, nos va a asesorar en los temas contractuales. Cecilia Tolmo, nuestra amiga de comunicaciones, que nos va a dar una imagen distinta, que nos va a ayudar a sentirnos en casa. Eli, que está acá presente, que ya está comenzando con nosotros. Y finalmente Jorge Núñez, que nos va a acompañar desde el área de administración para trabajar. Bueno, este hermoso equipo de personas, diverso, nos va a acompañar en este periodo de preparación, donde vamos a estar básicamente en tres lugares importantes. Huérfano sigue estando en nuestra casa matriz, que va a estar en construcción. La oficina de parte se va a mantener. Tenemos el CIO, que está operando. Pero también tenemos la oficina de Teatino, que está al frente. Algunos de ustedes ya la conocen, porque trabajaron ahí. Gente de la VETAP y de abastecimiento antiguamente estaban en ese lugar. Es un espacio que también vamos a utilizar para este proceso. Y Santiago Downtown, que es donde estamos hoy día, que es este nuevo barrio que está acá, a una distancia básicamente de seis minutos de distancia caminando. Ya lo hemos hecho varias veces, así que la verdad que estamos casi en el mismo sector. Importantes son los hitos del clave de este despegue. Y por eso me interesa dejarlo bien explícito, para que ustedes tengan visibilidad de lo que va a suceder en el próximo tiempo. El primer hito del lanzamiento tiene que ver con esto hoy día, justamente de comunicarle a todos ustedes la necesidad de este reencuentro, de establecer nuestro lazo profundo, no solamente de conectividad, sino que también de efectividad. La conectividad también genera eficiencia. Pero también necesitamos actualizar nuestros protocolos de convivencia. Hace mucho tiempo que estamos fuera, llevamos casi dos años que no nos encontramos. Por lo tanto, hay que trabajar ese tema. Tenemos que alistar las instalaciones, son instalaciones que básicamente abandonamos durante dos años. Necesitamos fortalecer toda la infraestructura, la tecnología, la cafetería, temas de bienestar, de seguridad. También vamos a trabajar en estos próximos dos meses en los temas contractuales. Hoy día todos nosotros estamos bajo la modalidad de una situación de emergencia, que era la pandemia. Por lo tanto, nuestros anexos de trabajo se van a modificar a partir del primero de enero. Vamos a tener tiempo para firmarlos tranquilos en diciembre, donde vamos a establecer esta modalidad híbrida de tres por uno. Y básicamente en el mes también de diciembre, les vamos a explicar el cómo. Y eso, para que no se preocupen, van a estar muy bien orientados. Vamos a disponibilizar los turnos en una página que se llama Micodelco. Muchos de ustedes ya la conocen. Vamos a disponibilizar el sistema de turnos, donde ustedes van a saber qué día, cuándo, dónde me va a tocar y cómo tengo que venir a trabajar. En este modelo híbrido que les conté, que comenzaba el primero de enero en tres por uno. También es importante mencionar el tema de los entrenamientos. María hablaba de muchos temas de nuestras habilidades también de atraer, pero nosotros no necesariamente tenemos nuestras capacidades desarrolladas en este tiempo que hemos estado muy alejados, porque hemos estado básicamente en teletrabajo, sino también hay temas de liderazgo de instancia, hay temas de convivencia, temas que necesitamos aprender nuevas y vamos a disponibilizar esas capacidades para regresar después en el 2024 en un dos por dos. Eso significa que vamos a aumentar nuestra capacidad de presencialidad para que en nuestro nuevo edificio podamos compartir y estar más tiempo juntos y mantener este beneficio del híbrido. En resumen, básicamente tres elementos fundamentales. Tenemos lo que es funcionamiento, requisitos y seguridad. El primero, el sistema de turnos, como les mencioné, estamos hablando de tres por uno. Vamos a trabajar una semana completa, la cual va a estar publicada en este sistema, donde ustedes van a poder verlo. En diciembre lo van a poder visibilizar. El modelo operativo van a ser puestos de trabajo por barrios. Es decir, yo no voy a estar en Teatino, mi compañero acá en la BP, sino que vamos a estar básicamente agrupados, vamos a buscar sintonía entre los grupos para que la gente también con las que tiene más interacciones pueda compartir con áreas específicas. Por lo tanto, el modelo operativo es muy similar a lo que teníamos antes en la Casa Matrí. También vamos a mantener nuestra estructura de operación, lo que se refiere a los horarios, como lo teníamos antes cuando estábamos en huérfano. Y, pasando a lo que son las dudas y consultas, me imagino que muchos de ustedes tienen muchas inquietudes. Nosotros vamos a reforzar eso a través del liderazgo. Los gerentes van a recibir un set de preguntas muy específicas. Espero que podamos contestarlas todas y las que no, ellos las pueden canalizar con nuestro equipo de proyectos que les presenté recientemente. También en los requisitos tenemos que hacer esta firma de anexo de contrato para protegernos nosotros. También acuérdense que hay temas laborales, de accidentes de trayecto, temas laborales, que necesitamos la protección en el sentido de lo que se refiere a la mutualidad. Y la comunicación. Qué importante es la comunicación. Hoy día partimos, pero esto es algo que va a continuar. Este no va a ser el único hito. Nosotros vamos a seguir en forma quincenal dándoles visibilidad a este proyecto. Por lo tanto, es muy importante que ustedes se sientan tranquilos y atentos a saber qué va a estar pasando en nuestro nuevo cambio para que nos encontremos. La formación de las mejores prácticas, que ya lo comenté. Y lo otro no menor son los protocolos. Ojo, ya no vamos a cambiar. Las oficinas cerradas ya no están. Hoy día vamos a trabajar en espacios abiertos, colaborativos. Tenemos que aprovechar la ventaja de estar en célula, de reencontrarnos, de tener la conectividad de las personas de al lado. Eso significa una forma distinta. Nuestro próximo edificio, el 2024, viene en esa modalidad de espacios abiertos. Por lo tanto, teníamos que cambiar la forma de trabajar para modernizar nuestro Codelco y hacerlo más eficiente y adaptado a nuestro nuevo mundo. Como así mismo también nos vamos a preocupar del bienestar de ustedes en términos ergonómicos y de seguridad. Y para cerrar, básicamente, ¿dónde encuentro esto? Quizá algunos de ustedes ya lo han visto antes, pero tenemos una caluguita ahí en mi Codelco. Ustedes pueden ingresar, aparece un sistema de reserva. Eso ya está disponible desde hace mucho tiempo. Ustedes incluso en este periodo de preparación pueden venir. De acuerdo a espacio, uno puede reservar un puesto de trabajo. Si quieren venir a explorar, pueden venir a explorar. Están las puertas abiertas en este periodo mientras hacemos estas mejoras. Así que en este mismo lugar después vamos a publicar los turnos y van a estar disponibles. Perfecto. A mí me quedó claro. Pero me imagino que puedan surgir dudas. Así que les recuerdo a todos que está el chat disponible para que nos hagan preguntas. Le pueden hacer preguntas a Andrea, a la Mari Carmen y a Daniel respecto a este sistema. Y como estábamos hablando de reconectarnos, quiero darle el pase a Claudia Araneda, que está precisamente con una persona que ha vuelto a la oficina y quiero que nos cuente su experiencia. Claudia. Hola Eli, buenos días. Buenos días, Mari Carmen, André. Acá estamos con Itcha. Ella es miembro de la Gerencia Corporativa de Gestión Estratégica. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Claudia, buenos días. Mira, y queremos saber cuál ha sido tu experiencia en esta vuelta a la presencialidad. Bueno, ha sido bien dinámica, la verdad. Esto como de salir de la casa, organizarse, ¿cierto? Como el día anterior, la ropa toda planchadita. Pero es súper entretenido, además que me estoy viniendo en bicicleta. Entonces incorporando una hora de ejercicio ahí todos los días para la vuelta. Y me sorprendió también que tienen un bicicletero aquí en la casa matriz. Genial. ¿Cuáles son, un poquito, cuéntanos los beneficios de esto para tu trabajo, para el trabajo en equipo? Uy, para el trabajo en equipo es fundamental, ¿cierto? Como para poder tener una buena colaboración hay que tener confianza, hay que conocerse. Y eso, si bien en el teletrabajo nos hacemos espacios para eso, son bien limitados. En cambio, acá salimos todo el equipo a almorzar juntos, nos reencontramos, sabemos cómo está el otro, en qué está. Así que ha sido súper bueno. Y no solamente con mi equipo nuclear, digamos, sino también con los otros equipos con los que tenemos que colaborar. Entonces poder encontrarme con el área de personas y con otros equipos, ¿cierto? Fundamental para la pega que estamos haciendo. Y en esto, cuéntame específicamente, ¿cuáles son los beneficios, entonces, que tú ves en el teletrabajo híbrido? Bueno, yo creo que tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Un poquito, por un lado, ¿cierto? Esto de volver a encontrarte con tus equipos, generar esa confianza, generar esas dinámicas de equipo. Para poder seguir colaborando, pero también a la vez la flexibilidad también y el espacio del teletrabajo. Que yo creo que todos ya llevamos dos años disfrutando de eso. Así que... Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Bueno, eso, Eli, es lo que te podemos contar desde acá. Sigue tú ahí con los entrevistados. Gracias, Claudia. Gracias a Marisabel. Y bueno, ahora llegó el momento de las preguntas del público, por así decirlo. Así que vamos a leer algunas de ellas porque precisamente han surgido algunas preguntas o inquietudes. Esta va para Andrés Ugarret, que tiene que ver con el impacto que tiene el trabajo presencial. La hace Maximiliano Romo. Y dice, ¿cuál es el valor que ves del modelo híbrido para tu equipo directo? Para el equipo directo. No, para... Ya, equipo difícil, ¿no? Sí. No, bueno, primero que nada, reencontrarse con el equipo ha sido fundamental. Porque la verdad es que necesitamos conectarnos, no solamente en mirar una lámina al frente, ¿no? Yo, una de las cosas que a mí me gusta es observar Maya, lo que me dicen, cómo me lo dicen, cómo lo enfrentan, cómo... En el fondo todo lo no verbal, uno no lo puede apreciar por pantalla, ¿no? Entonces, uno puede detenerse, sobre todo en reuniones interactivas, cuál es el clima, qué es lo que está pasando, hacer más preguntas. De manera tal de poder ver el proceso que está ocurriendo, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene el teletrabajo. Pero, por otro lado, también nos ha permitido el teletrabajo flexibilizar cosas, ¿no? Antes teníamos como agendas súper rígidas, ¿no? Que mira, y la luna, el martes, etcétera. La verdad que hoy día tenemos una modalidad en que nos podemos conectar desde muchas partes, ¿no? Para resolver un tema relativamente rápido, urgente. Y la verdad que esto funciona así, ¿no? Y eso también nos ha ayudado mucho el teletrabajo a que eso así funcione. Hay muchas personas también que tienen necesidades de que resolver en su casa, ¿no? Porque tienen algún problema y de repente me dicen, oye, mira, la verdad es que mañana voy a tomar el tema desde allá. Perfecto, ¿no? O que tiene que viajar, en fin. La verdad es que eso nos ha dado mucha flexibilidad y no tenemos que esperar a estar todos presenciales para resolver los problemas. Así que yo digo, una combinación de ambas cosas nos ayuda a resolver y a juntarnos y a engranarnos mejor como equipo. Y ahora hay una pregunta para Daniel. Me imagino que es una pregunta que los que han venido para acá se pueden hacer, que es, ¿tendremos equipamiento necesario en salas de reuniones para sostener estas reuniones mixtas entre los que están en teletrabajo y aquellos que estamos presencial? Sí, no, de todas maneras. Es decir, parte de lo que les mostraba yo de este equipo multidisciplinario es que vamos a contar con todos los recursos necesarios. Estamos equipando las salas justamente, lo que son monitores, pantallas, la conectividad. Es lo que han sufrido todos los que han estado viniendo. Parece que es como bastante oscilante. Así que la conectividad tiene que reforzarse, es un factor fundamental. Así que les doy tranquilidad de que estamos fuertemente trabajando y tenemos a la Betap, que es nuestro gran compañero que nos va a apoyar a que esto resulte. Ella, la que preguntó fue Bernadita de la Gerencia de Innovación, por si acaso, para que lo tengamos claro. Y para Mari Carmen preguntan, además de las adecuaciones en infraestructura, ¿han contemplado otro tipo de preparaciones para desplegar durante este tiempo? Sí. Bueno, ahí lo mencionaba Daniel. Por un lado hay espacios de entrenamiento, herramientas, pero también yo creo que es súper potente las mejores prácticas. Y ahí la idea es que podamos compartir desde los equipos, desde el liderazgo, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado también. Yo creo que el aprendizaje es fundamental y eso también lo estamos organizando. Y lo otro que estamos haciendo fuertemente es ir a mirar afuera también. ¿Qué están haciendo otras compañías? ¿Qué les ha dado resultado? ¿Qué no? Y eso también puede traspasárselo a los equipos. Por eso, por un lado acá, el rol de cada uno de nosotros es fundamental. Aquí apostamos mucho a la responsabilidad personal, pero también al rol de nuestro liderazgo. En términos de poder movilizar, motivar, comprometer a nuestro equipo y levantar aquellas alertas en términos de qué necesitamos que a lo mejor hoy día no estamos viendo. Y me quedo contigo porque hay una pregunta que tiene que ver con las personas que viven en regiones o que probablemente se hayan desplazado durante este tiempo. ¿Pueden cumplir ese tiempo de oficina en otros centros de trabajo? Ya, buena pregunta. No, cuando nosotros hablamos de este 3x1, lo que buscamos es que esa semana, cierto, estemos acá en Casa Matriz. El objetivo es reencontrarnos, conectarnos, mirarnos, cierto, poder también trabajar, como tú lo decías bien, André, de ese lenguaje no verbal, que es sumamente relevante. Entonces, este 3x1 tiene que ver con estar aquí, con nosotros, en Casa Matriz. Y sobre algo como más logístico, Daniel, preguntan si tendremos espacios designados para horario de colación, para servicios como para calentar comida. Y cómo será el sistema de turno, si lo puedes repetir. En general, estamos adaptándonos un poco a una infraestructura que ya está. No es la estructura planificada necesariamente. Así que hay unos temas de adaptación, tanto acá como en Teatino. Sí tenemos espacio. Gracias, yo tenemos un espacio. Pero básicamente, pues, comidas frías. No está la infraestructura para hacer cocina o para poder hacer algo un poquito más elaborado. Así que básicamente, comidas frías. Pero tenemos una oferta súper importante alrededor, muy similar a la que teníamos en Cuerpo, en los 1270. Así que no voy a hablar del dominó que estaba abajo porque no era muy saludable. Pero ojalá que la confitería Torres vuelva. Y la verdad que sí, hay espacios para lo que es comida fría. Hay una buena infraestructura en ese sentido. Y el sistema de turno, de horario, básicamente el horario que teníamos cuando estábamos en huérfano. Así que si no hay nada especial, ojo ahí que cuando estábamos en distancia necesitábamos cierto espacio porque estábamos remotos. Pero ahora que en los días que vamos a estar presenciales, vamos a retomar nuestra histórica jornada que teníamos cuando estábamos en forma presencial en huérfano. Así que háganse la idea de que como si estuviéramos en dos años atrás, pero en una infraestructura distinta, con un poquito más de espacio que lo que teníamos allá. Me ahogué un poco. Sí. No, perdón. Se me va a rastrear. Esto demuestra que estamos en vivo. Estoy saliendo en directo. No, estoy saliendo de los medios. Es verdad que estamos en vivo. Estamos en vivo completamente. Estoy bien. No necesitamos llamar a un equipo de emergencia. Para Daniel, me quiero juntar con mi equipo la próxima semana. ¿Cómo bajando a la oficina? Ya contaste un poco que está en mi coelco, pero para que lo repitamos. Sí. Bueno, está el sistema de turno, pero ojo también la gente si tiene algún tema puntual puede venir. Eso es importante porque si estoy capturado no puedo venir. Nosotros el sistema de turno organiza de alguna forma para que vengan todos, pero si hay una necesidad puntual, una emergencia, el edificio tiene lo que se llama un buffer, que es cierta cantidad de puestos que están disponibles, que están sujetos obviamente a disponibilidad, digamos, de la capacidad que exista en ese día. Y así yo puedo testear tanto en el apps, ojo, existe un apps micodelco donde ustedes pueden chequear esto, en ese mismo lugar donde yo les conté, les vamos a dejar después esa información, donde ustedes van a ver un mapa del piso y van a encontrar los lugares donde ustedes pueden reservar espacios que están en verde y los pueden justamente alocar para venir. Por lo tanto, si existe, también vamos a reservar salas, que es algo que va a ser un bien tremendamente cotizado, porque vamos a querer juntarnos. Las salas también cuentan con un sistema de turno. Necesitamos respetar eso para que alcancen para todos. Así que el sistema de reservas va a operar y vamos a tener la posibilidad justamente, excepcionalmente, de venir días que no nos correspondan a temas puntuales de acuerdo a la capacidad del edificio. Gracias, Daniel. Andrea, hay una pregunta que se repite un poco con la anterior, que es si los vicepresidentes vienen presencial a trabajar. Bueno, sí, estamos obviamente dependiendo del vicepresidente, porque hay cosas que pasan en las operaciones y ellos tienen que moverse, pero en general los días lunes y viernes los juntamos todos. Y en la semana, bueno, los que están acá, evidentemente, están. Nuevamente, también hay flexibilidad, también hay temas de teletrabajo que lo estamos haciendo, pero en general tenemos una presencialidad fuerte. Y bueno, tenemos problemas también complejos. Y ya nos quedan dos preguntas para terminar. Las dos son para Daniel, que tienen que ver. Pregunta, de Javiera para Daniel, actualmente las reuniones telemáticas han aumentado. Hemos logrado conectarnos mucho más también con las divisiones y equipos de otras gerencias, inclusive. ¿Cómo se convalida eso con el trabajo presencial? ¿Cómo vamos a interactuar ahora? ¿Y estará la infraestructura necesaria, de nuevo al parecer es el tema, para realizar estas reuniones sin interferir el trabajo de nuestro colega que esté sentado al lado? Sí, por eso es importante, bueno, nosotros vamos a generar espacio, muchas oficinas que estaban acá, que eran oficinas privadas, las vamos a habilitar como salas de reuniones. Son un poquito más privadas justamente para trabajar en células, donde un grupo de dos, tres personas puedan tener una conectividad con un centro de trabajo, por ejemplo. También unos espacios un poquito más privados, estamos buscando unos espacios para tener estas conversaciones privadas, más remotas. La idea, obviamente, es que tenemos que adecuarnos a la realidad de la infraestructura que está aquí. En el diseño futuro sí está contemplado. En el diseño futuro del edificio vamos a tener casetas y vamos a tener lugares específicos de colaboración. Hicimos el mejor esfuerzo para mantener esa conectividad y que las personas realmente puedan mantener ese contacto estrecho con los centros de trabajo a través de la infraestructura que va a estar disponible. Y hay otra pregunta que dice, desde enero, de Tomás para Daniel, dice, desde enero 2023, la semana presencial al mes, ¿será programada por Codelco o la podremos escoger nosotros mediante la reserva? El programa lo vamos a establecer por un periodo, serán unos dos o tres meses, un sistema de turnos lo va a proveer Codelco. Los turnos los vamos a establecer nosotros porque nos va a, imagínense, organizar, somos casi 800 personas más los 170, la BP. Ojo, la BP va a compartir con nosotros también los espacios. Necesitamos organizar las áreas, lo que sí podemos asegurar de que las áreas van a estar juntas. Es decir, no va a venir un equipo separado, sino que la iglesia es justamente asegurar esa conectividad. Los turnos los vamos a proveer nosotros y los vamos a alternar. Obviamente que si hay una situación puntual, un caso particular de una persona que tenga una situación, la puede levantar a su jefatura. Pero sí necesitamos adherencia al turno, porque si no, imagínense, esto sería un desorden gigantesco y la verdad muy difícil de administrar para justamente garantizar la convivencia y que todos podamos trabajar de alguna forma ordenadamente. Así que sí, lo vamos a gestionar nosotros desde acá. Gracias. Bueno, muchas gracias a Andrés, muchas gracias a Maricar, también, Daniel, por participar de este streaming. Y, Marín, ¿quieres decir algunas palabras al cierre? Sí, no, yo nada más agradecerle a todos y a todas quienes se conectaron también al panel y dejar dos mensajes. Por un lado, y lo decía Daniel, hoy día las puertas están abiertas. Entonces, hay un sistema de reserva, están los mecanismos, y ojalá que puedan ya empezar a venir acá a nuestro edificio corporativo, ¿cierto? En Casa Matriz. Y por otro lado también, y lo decía André, contarles que desde enero nosotros buscamos poder colocar en práctica este teletrabajo en la modalidad híbrida. Y eso, por un lado, requiere de nosotros como organización de poder habilitar, disponibilizar, etc. Pero también de cada uno de ustedes, ¿ya? En tener la voluntad, el compromiso, la planificación para poder reencontrarnos y que efectivamente esto nos otorga los beneficios en bienestar y en resultado del negocio que estamos buscando. Así que, los y las esperamos. Andrés, ¿quieres...? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por poner este espacio para poder conversar sobre este tema que yo creo que le interesa a muchas de las personas. Pero dejaré dos mensajes. El primero, la pandemia no ha terminado. Por lo tanto, necesitamos mantener el autocontrol, ¿no? Y está habilitado, y también eso va a ocurrir en su momento, cuando venga presencialidad, de hacerse autotest. Y eso ya está implementado en las distintas divisiones, porque tenemos que seguir cuidándonos. Esa es la primera cosa que quiero dejar. Y la segunda, en realidad, que espero verlos. Yo creo que ese... Es muy bueno también, es difícil, porque nos vemos todos. O sea, aquí la cosa funciona más horizontalmente, no estamos tantos pisos, en fin, y por lo tanto vamos a tener ahí interacción, pero fundamentalmente, bueno, verlos, conocerlos, en algunos casos, que son gente nueva, que se ha incorporado y que no hemos visto por pantalla, y saber de su familia lo que ha pasado durante estos dos años, porque me imagino que han habido cambios para todos, y poder volver a interactuar. Yo creo que eso es de la naturaleza humana, ¿no? Uno de saludar, mirarse, reírse, palmotear, en fin, yo creo que eso es lo que necesitamos para hacer de este trabajo más humano. Si al final nosotros trabajamos con personas, y por lo tanto yo lo que espero aquí es vernos, poder conectarnos, y finalmente, bueno, ir resolviendo los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, de nuevo, Mari Carmen y Andrés. Y muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana, y como saben, es más encima de un fin de semana largo. Así que disfrutenlo, descansen, y que estén muy bien. Y obviamente, como dice Andrés, sigámonos cuidando.